La red de escuelas de música es un programa de la Alcaldía de Medellín cuyo propósito es formar seres humanos integrales a través de la práctica artística de la música. Valentina hace parte de los cerca de 35.000 niños y jóvenes que por dos décadas han descubierto, formado y forjado un estilo de vida gracias a este programa. Hola, soy Valentina Giloyos, alguien que fundamenta su existencia en la música y que disfruta demasiado del arte en general. Me gusta también el teatro y la lectura. Dani. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué va? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien. Este bien está en el 307. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo comenzó a la hit? ¿Sí? ¿Qué tal? Un poco. ¿Cómo seguiste? Mejor. Es que esta contaminación es muy bravo. Sí, sí. ¿Y Steven ya sabe que vamos para arriba? Steven, sí. Está en el 307 supuestamente. Ah, listo. ¿Cómo se está allá? Listo. A ver, ¿cómo va el chico ocupado? ¿Tú, Steven? Bien, no, no. ¿Cómo vas? Chico ocupado. Chico ocupado. ¿Qué más? Bien. Tienes que hacer ahorita. Una reunión. ¿Sí? Sí. Yo te vi en nuestros vidas alianas integradas en la Casa de la Música. Te dice así. O sea, ¿sí? Sí, lo que vi. Sí. Aquí. Sí. Muchachos. Bueno, estamos en la Universidad de Antioquia. Nosotros somos un grupo que recién pues está empezando. La idea fue del profesor Dani. Un día estábamos pues como en ensayo y él pues me hizo como la propuesta de armar como un equipo, pues un grupo musical donde cantáramos como un poquito de todo. Yo le dije que sí, que de una, incluso estaba buscando pues como alguna oportunidad así porque hace mucho tiempo he querido como formar un grupo. Entonces, pues, vi en Dani la oportunidad, de él fue la idea y empezamos a ensayar. Gracias a Steven pues que es nuestro percusionista que estudia acá en la Universidad de Antioquia, podemos estudiar en este espacio y tratamos de hacerlo casi que todos los viernes a las nueve de la mañana. Sí. Sagradamente. Proceda. Bueno, Steven, ¿vos pudiste mirar la SPA? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Tú la pudiste mirar? Sí. Como con eléctrica y todo. Ah, bueno. Ahorita le echamos como un pazoncito porque igual es complejita a nivel armónico y lo que puede ver es que la tonalidad sí nos va a quedar muy bajita para vos, pero igual yo después la transporto porque lo que hice fue como escucharla y sacarla pues como oído y después ya la transporto cuando transcriba pues como la armonía porque sí está como complejita. Entonces tenemos hasta ahora, quizás, bachata, taro y montaríamos esta nueva. Ya tendríamos cuatro. Si les parece empezamos con quizás. Ya todavía no la has transportado, la vamos a dejar en ese tono. Sí. Listo. Sí. Pero vamos a ver cómo nos va, igual me dices. Esta sí no es tan compleja de transportar como la otra. Tenderte. 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 Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Listo, desde temprano ¿Siempre? O sea, ya Sí, o sea, nosotros entramos después de ti Listo Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Esto es perdida No, era mayor, era mayor Era mayor, era mayor Desde quizás, quizás, quizás Tú tienes tú Quizás, quizás, quizás Ah, no, te quedas Listo Cuando quieras ¿Cuál es para vos la música, el canto? Respondo ya Sí Pues, el canto en sí Para mí es como una conexión Conmigo misma Porque es como Esa frase que dicen Como que cantar con un nudo en la garganta Es súper literal O sea, la música y el canto en sí Refleja como tú te sientes Y si tú estás bien o mal De esa forma vas a cantar Entonces, si tú tienes esa posibilidad De reflejar desde adentro Desde ti Todo eso bueno que sientes Las personas, pues, se van a tocar con eso Para mí, el canto es como eso Como esa conexión conmigo Como esa intimidad conmigo Que solo, pues, yo tengo Es eso La experiencia que a mí me ha dado Por ejemplo, trabajar en la red de escuelas de música Es que los chicos no solo Se sensibilizan musicalmente, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sino que se Los pelados también Como que se cultivan a nivel humano Se vuelven personas más sensibles Más Trabaja más en equipo Personas más receptivas Más nobles muchas veces Es un programa que lleva mucho tiempo Y lo que nosotros sabemos Estando en la red Es que Y lo decimos con todo el orgullo Es que los chicos de la red Yo como egresado Y ellos como de la red en este momento Somos personas como distintas O sea, y las personas que nos miran por ahí O que nos ven por ahí Como interactuando entre nosotros Saben que somos personas que de pronto Si estamos tocadas por algo más Que en este caso es el arte Entonces es súper chévere Y ojalá, pues, que sea algo que no se pierda Y que siga en el tiempo Porque es un programa muy, muy importante Pues, y el arte en general es muy importante Independiente de que sea en la red o no Que los chicos tengan la opción De estar como en este tipo de espacios Que los sensibilicen ¿Desde dónde le damos? Quizás Sí Quizás, quizás, quizás Y para ir al segundo coro ¿Parece? ¿Listo? Uh, dale Marcalo ¿Qué le dices? Ok Quizás, quizás Quizás Estás perdiendo el tiempo Me cagué Me equivoqué Sí, sí Otra vez Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo No, no me ubico No entiendo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Sí, sí Ya, ya no me equivoco más Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo No, no puedo Ay, pero genial Que se esté quedando Porque es que no Porque como no venimos cantando esa melodía de atrás Yo soy como ¿Qué? ¿Qué? Quizás, quizás Quizás Ahorita hiciste una voz hermosa Pero hermosa En serio, te lo juro Y si no busco Termino aquí Ah, yo no sé Ah, yo sé Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Yo no hice eso Sí, sí, sí Te lo juro Hice un dramatismo muy bonito Sí, sí, sí Qué verdad No, fui yo Los niños son así Los niños no entienden lo que hacen Quizás, quizás Súper bonito Bien, ahí el cuadro perfecto Quizás, quizás Quizás Ah, entonces ahí sí tendría que meterle este Porque tú estás terminando en este Fa Estoy haciendo esto Quizás, quizás Y ahí después ya sí le meto el Fa sostenido Ah, perfecto Listo Este tema de la música le ha cambiado la vida, ¿cierto? A muchas generaciones Desde que comenzó Pues yo creería que sí Pues hay muchas personas que Que ingresaron pues al programa Y pues no tenían como un norte en sus vidas No sabían qué querían hacer después del colegio Cuando de repente entran a la escuela Y les gusta mucho la música Entonces mucha gente decide estudiar música Y se dedica pues a eso Otras personas no decidieron seguir en la música Pero sí, digamos, hicieron otras carreras Pero no apartaron la música de sus vidas Pueden tener sus grupos por ahí aparte Oye, así me hagan música Ya están tocados como por ese Por ese bichito artístico Sí Entonces es súper bonito eso Son varias generaciones las que han pasado Pues prácticamente ya dos Sí Sí, varios Sí, porque el programa ajustó ¿Cuánto lleva el año? El programa 22 22 años Más o menos Como 22 años Sí, claro Yo en estos días de hecho estaba viendo un video De unos de colegas míos Que ahorita estamos de artistas formadores en la red Cantando en el coro infantil Hace como 20 años Unos chiquiticos Tenían como 7, 8 años Y ahorita ya todos Todos estamos ya súper grandes Entonces sí han pasado ya varias generaciones Esto suena tan raro sin pedal No, yo no voy a hacer esa introducción Porque eso sin pedazo suena hediondo Entonces, sí, lo siento Pura frase abuelito Esto suena hediondo Lo bueno de la red es que Hay escuelas de música Casi en cada barrio de Medellín Entonces, obviamente Y cuando ven que es un programa Que es patrocinado Pues como por la alcaldía Que es un programa Que la gente no dice Uno que vayan y se inscriben La gente pues obviamente Eso lo ve como una gran oportunidad Y allá llegan con los chicos Y los chicos se quedan allá Ya Pues es raro ver que un chico Entra a la red y que se sale Pues los chicos entran a la red Y ahí se quedan Atrapados por la red Sí, atrapados en la red Exactamente Sí ¿Qué hacen? Miramos otra Para ensorrarnos ¿Miramos un bachatico? Yo te voy a mirar Para que en tres Sí, sí, sí Que en la mañana que se acerca mi sueño Que en lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saber Y crucé por Rusia Con escala en tu boca Yo canté Tu bachata aquí en Pukuoka Tu bachata en Pukuoka Ya listo Vamos a ir para la manguita ¿Qué no? Para la manguita Para la manguita ¿Cómo vas con las integradas? ¿Cómo van? Bien Sí Sí, todo muy bien Me parece que los percusionistas son demasiado tesos Demasiado corto Porque es que yo aquí veo una cosa, Steven, que dice, es que, es que majao. Y la verdad, dentro de mi ignorancia, pues, sí musical, sí o no, no sé qué es eso, no sé qué es el majao. Porque, mira, aquí vuelve a decir bachata, aquí dice majao, vuelve a decir bachata, vuelve a decir majao, ¿qué es eso? Bueno, estas partes, por ejemplo, acá en la introducción, que es como más instrumental, sin la voz, tenemos esta indicación del majao, que el majao es una variación de la bachata. Está dentro de los ritmos de la bachata. O sea, le ponen majao, pero realmente no tiene una, pues, o sea, no es como que sea, tenés que hacer esto, simplemente es como, le pusieron majao, pero es como para que usted ya, para que usted se libere, rítmicamente, pero lo podrían haber puesto, no sé, quimbaya, empanada, lo que sea, pero le pusieron majao porque, ah, excelente. ¿Y qué significa esto? Porque es como una blanca. Estos cositos, es como que la nota o el golpe va redoblado, pues, por así decirlo. ¿Como rapidito? Exacto. ¿Como un trino? Un trinito. Sí, pero un trino en un instrumento de viento. Ah, excelente. Vale, contanos un poquito del grupo, pues. Bueno, entonces, el grupo inició en el salón de clase. Dani es un profesor de coro. Steven y yo fuimos juntos a la gira en Estados Unidos, pues, que realizó la red, y allá nos conocimos, entonces empezamos como a dar conexiones para crear el grupo, con el fin de, en algún momento, pues, poder tocar en algún espacio en la ciudad. Entonces, empezamos con mucho ánimo, empezamos a ver repertorio, queríamos que fuera repertorio variado, que pudiéramos tocar de todo. Que resalté mucho las voces. Que resaltaran mucho las voces, porque, pues, a Dani y a mí nos gusta mucho cantar. Pues, Dani ya es profesional, y entonces sentimos que podíamos hacer algo muy bonito a partir de las voces. Y entonces, ¿cómo se llaman? ¿Cómo va creciendo como este proyecto? Pues, en este momento nos llamamos Nuevo Proyecto Música. En este momento nos debemos nombre. Sí, porque, pues, no queremos, queremos, pues, pensarlo muy bien, porque queremos, pues, porque es algo realmente que nos estamos tomando muy en serio. Entonces, ya aproximadamente vamos a grabar algún de mito, vamos a abrir, pues, como, pues, como redes sociales, para que la gente nos busque, pero no es algo como que en este momento ya sepamos como nombre, como tal, no, pero, pues, es próximo, lo seguimos pensando. La red, la verdad, ha sido, para mí ha sido una transformación. Tanto musicalmente por lo que me ha ofrecido como un cambio personal, porque yo, la verdad, tenía muchas otras inclinaciones más pequeñas. O sea, nunca me vi como queriendo esto profesionalmente. Y la red, lo que me enseñó fue, fue a querer la música y también a formarme como, como una persona. Ser alguien más, más amable, mucho más solidario, me ha transformado mucho, exactamente. Como abrirme a, a otros espacios, a otros, a otros conocimientos y tolerar todo tipo de personas. Eh, ha sido, la verdad, un, un cambio muy positivo para mi vida. Entraste muy pequeño, ¿cierto? Entré aproximadamente a los 12 años, eh, a los 12 años aproximadamente entré y fue como muy, muy simple, porque mi papá estaba, eso fue cerca a la casa, fue a comprar algo para el almuerzo, recuerdo, y yo a la escuela de música, y él sabía que yo desde pequeño he tenido muchas inclinaciones musicales, porque en mi familia también hay músicos, entonces he estado como impregnado de esos conocimientos musicales. Y él estaba, él fue a la tienda y yo a la escuela de música y me inscribió, y simplemente ahí fue como una coincidencia. Yo también entré a la, a la escuela de música por pura casualidad. Yo estaba, en ese entonces, practicaba básquetbol con una amiga, y ella me dijo como, vale, no, voy a inscribir a mi hermanita en una escuela de música que hay acá cerca, pues como, a ti te gusta cantar, a ver si tú también te inscribes. Yo entré más bien grande, yo entré a los 15 años. Entonces yo le pregunté, pues, ese día a la secretaria, y ella me dijo, pues mañana cerramos inscripciones, tiene que traer los papeles, o sea, ya, es dentro de una hora, y mañana le haríamos la entrevista. Dejaban ingresar a personas, pues, como esa edad, si tenían cierta experiencia, pues, como del lado musical. Entonces, pues, yo ya había tomado cursos antes, y al, pues, como a la semana, tuve la entrevista con el director, y, pues, ingresé. Pero sí fue por cosas de azar, ¿no? Fue que yo lo hubiera pensado. De hecho, ni siquiera sabía la existencia del programa. Ah, bueno. ¿Qué son estas bolas? Ay, sí. Estos son tipos de golpes. Por ejemplo, estos son tonos cerrados. Sí. O sea, como que va con la palmaca, por así decirlo. Y estos son tonos abiertos, con los dedos, siempre tienen muchas indicaciones, pero acá muestran algo. No, es que yo creo que nada más como hacer música, como llegar a un espacio donde la gente está como concentrada haciendo algo, están trabajando en equipo, están todos como en pro de un objetivo como común, como de un norte, tienen como una hoja de ruta que es el arte, ya nada más eso transforma a la gente. Ahorita estamos haciendo algo súper bacano, que es que estamos involucrando a las familias en la red. O sea, no es que las familias lleven a los chicos como a las escuelas y les digan, como listo, ahorita lo recojo. Sino que van, lo llevan y mientras los papás están esperando, lo que hacen es que se encuentran con nosotros, con los docentes, con los formadores y les damos una clase, por ejemplo, de coro o de lenguaje musical o de apreciación musical o de historia de la música, de estética, para que los papás vean qué es lo que estamos haciendo con los chicos. Si es una transformación mucho más colectiva, mucho más integral, no es solo que no se convierta como una guardería, que muchas veces decimos que los papás llegan y llevan a los niños y dicen, no, listo, lo llevé a las dos y a las seis vuelvo por ustedes, entonces ya tengo la tarde para mí. Sino que es como que el papá llegó y se compromete a que también está involucrado ahí, en el proceso. Bueno, entonces, cuando yo ingresaba a la red de escuelas de música, pues en Miraflores solamente había instrumentos de percusión o de viento, entonces yo decido como tomar la flauta traversa. Mis profesores siempre me habían dicho que se parecía mucho como a la técnica del canto, entonces eso fue lo que hizo que yo finalmente escogiera la flauta traversa. Y entonces mi cercanía con la flauta empieza a los 15 años, cuando hago parte pues como del programa. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde te ves llegando con la música, Vale, con el canto, la música? Pues mi sueño como principal es poder algún día estudiar pues música así muy bien y ser profesora, sobre todo pues como de iniciación musical. No me proyecto como digamos un artista llenando escenarios o siendo como muy famosa, popular, porque nunca me ha llamado la atención, siempre me ha llamado la atención más es como la educación, la pedagogía y todo eso, sobre todo en niños. Aunque si alguna vez pues tengo la oportunidad de impartir también en salones universitarios o personas pues adultas no hay ningún problema, pero siempre he visto la música como un mecanismo de enseñanza y de unión, más que un escalón hacia la fama o a cosas como esas, pues no me llaman la atención. Pues yo siempre he dicho que la música humaniza, la música permite digamos como ver cosas que de pronto uno no pues en una persona que de pronto no esté como tan allegada al arte pues pueda percibir, como por ejemplo yo siento que los artistas, los músicos, no sé, a veces se ven más tocados por los temas sociales, por las injusticias, por cuestiones así y siempre tratan pues he visto yo como de ayudar por medio del arte, entonces es como una forma de humanizar y es una forma de conectarnos entre todos, creo que eso es como un papel fundamental del arte, unirnos. La red de escuelas de música de Medellín no solo pues me ha permitido como instruirme de muchas formas en la música, sino que gracias a ella también he generado vínculos con personas de verdad pues maravillosas, tanto como lo son profesores, estudiantes, también tuve la oportunidad de viajar con ellos el año pasado en noviembre a Estados Unidos, donde estuvimos pues tocando unas obras que nosotros mismos compusimos, que nosotros mismos creamos, éramos un ensamble de 80 personas, fue muy maravilloso porque uno pues uno nunca creería que puede viajar a corto plazo, pues primero porque el hecho de viajar implica pues dinero y tiempo y que más que hacerlo pues con la música, que es algo que nos unía y nos conectaba a todos y además llevar una obra escrita por nosotros fue algo realmente mágico, estuvimos en varias ciudades del país y pues es una cultura totalmente diferente, hay muchísimas cosas por ver, por explorar, sobre todo como en el campo arquitectónico, habían cosas muy, muy lindas. ¡Gracias! Yo creo que el conocimiento no debería estancarse, si tenemos la oportunidad de enseñarle a otras personas, ahí estaríamos haciendo un aporte a la sociedad, como tratar de difundir eso que nosotros sabemos, en mi caso la música. Hola Juli, ¡qué mal! Entonces vamos al estudio. Juli, ¿qué tal valen como profesora? Es muy buena profesora. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué te gusta? Pues hace que tocar piano sea más divertido. Juli, sin nervios, nada, nada de nervios. Como en la clase normal. Practicamos tambores indios Juli. ¿Aquí? Sí. Esta vez sin flauta y ya la segunda vez con flauta. Haz las dos repeticiones como siempre y ya después le metemos la flauta. Una pregunta, ¿dónde es el dedo? ¿Es acá o acá? Mira, pues acá nos dicen que sería eso. Ok. Que sería do y sol. Uno, dos, cinco, eso. Y bueno. No. 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 Actualmente hay 27 escuelas de música ubicadas en 16 comunas y tres corregimientos de la ciudad. En 2019 se ejecutan dos programas piloto, el de la primera infancia y el de las pedagogías inclusivas para la neurodiversidad.